Nos sentimos orgullosos porque cada día encontramos nuevos casos de emprendedores destacados. Hoy conoceremos a Simona Ticona, una puneña que a pesar de no saber leer ni escribir, salió adelante con su negocio. Ella pasó de ambulante a ser dueña de sus propias tiendas de ropa. Luego continuaremos nuestro recorrido hasta San Juan de Miraflores para conocer a Beata Huánuco y Edgar Márquez, una pareja de emprendedores dedicados a la producción y comercialización de ajonjolí que empezaron procesando 50 kilos al día y actualmente procesan 1000 kilos diarios y distribuyen a todo el país. ¡Vamos a conocerlos! Para lograr el éxito de tu negocio necesitas mucha motivación, mucha garra y también el respaldo de una financiera que pueda darte las herramientas económicas que necesites. Hoy conoceremos dos historias de peruanos que lograron desarrollar su negocio y mejorar su calidad de vida. ¡Vamos a conocerlos! Nos encontramos en el centro de Lima y vamos a conocer por qué Simona tiene tanta fuerza de emprendimiento. ¡Vamos a conocerla! Ahora que ya empezó el frío, vamos a elegir una chalinita. Este color está más bonito. O mejor este de aquí. ¿Qué tal? Simona, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Simona, he venido a comprar una chalinita y un chullito acá a tu negocio porque ya empezó el frío. Acá tengo de todo modelo de chalinas. ¿En qué modelito quieres todo de invierno? Cuéntame, Simona, digamos, ¿antes a qué te dedicabas? Yo dedicaba antes era ama de casa, cuidaba a mis hijos, eran muy pequeños, trabajaba en la casa y nunca me dedicaba a esa clase de negocios. Yo soy de Puno, yo soy de Puno y yo vengo acá a trabajar. Ahora, coméntame, ¿cómo iniciaste el negocio? ¿Necesitaste un capital seguramente? Yo verdaderamente he trabajado desde muy pequeño en una mercadería de Tederé, señorita, de 20 soles. De 20 soles de producto nacional, traje en Dralón, que es Dralón lana y lana perlita. De eso empecé a trabajar, a tejer. ¿En qué momento tú decides crecer y a dónde, a quién recurres para empezar a crecer? Este, no he podido crecer con mi propia capital cuando toqué la puerta del banco. El banco me ofreció y me lo compró esta propiedad. Entonces me vení acá trayendo a mis hijos, trabajando y ya aprendí a trabajar, invertí más dinero, más capital. Entonces he visto los ganancias, eran mucho más mejor. Ahora, digamos que mi banco empieza a colaborar con usted. ¿De qué manera he colaborado contigo? Conmigo, en primer lugar, he colaborado capital de trabajo, después capital de propiedades. Y ya ahora, mayoría, mi banco me presta para capital de, así mismo me presta capital de comprar de propiedades y también me presta capital de trabajo. Ahora, tú tocaste la puerta de otros bancos y digamos que fue muy difícil, ¿no es así? Sí, también he sido clientes de otros bancos, pero el trato no es igual. A mi banco, mi banco me da las facilidades. Tuco y yo, digamos, a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, me están reembolsando ya mi capital de trabajo. Esa es la facilidad que he visto. Simona, ¿y cuáles son las proyecciones de tu negocio? ¿Qué va a ocurrir de acá a unos años? ¿Cómo te proyectas? De acá a unos años, el negocio es, van creciendo, van creciendo, le dejo a mis hijas y me dedico yo a otros negocios. Yo también le invito a todos los compañeros que sepan trabajar en importados, en todo, en nacional, que aprendan a trabajar. El que no tiene capital también recomiendo a mi banco. ¿Cuál ha sido una de las dificultades más grandes con las que te has enfrentado al emprender tu negocio? Este, para mí ha sido que no sabe estudiar, no he estudiado. Usted no sabe leer ni escribir. No sabe leer ni escribir. Esa es mi dificultad que ha sido, pero gracias a Dios, Dios me ha dado el don de trabajar y aprendí y salí adelante. También le enseñé a muchas, muchas personas y recomendé también para que ellos puedan trabajar de esta manera. Bien, ahora me encuentro con Ruth, que es la tercera de las hijas de Simona. Hola Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fiorella? Coméntame, ¿hace cuánto tiempo que tú ayudas a tu mami en el negocio? Yo con mi mamá empecé ya desde que vino acá a trabajar hace 10 años, ¿ya? Y yo la ayudo. Como te dijo, empezamos con un negocio pequeño y ahora ya estamos importando nosotros mismos. Traemos los productos acá. Ahora, ¿gracias a qué ustedes han surgido y su negocio ha crecido? Gracias que mi banco abrió las puertas a mi mamá por un préstamo que sacó y mi mamá empezó a viajar con ese préstamo y ahora vamos creciendo más con mi banco. Ruth, ¿qué le podrías decir a todos aquellos jóvenes emprendedores que están pensando incursionar en un negocio parecido a este o quizás similar? ¿Qué les podrías decir? Que sigan adelante, que siempre hay dificultades, pero ellos que sigan adelante, que van a crecer, o sea, van a crecer más y que no se queden, sino que sigan, que sigan más y que no se rindan. Nosotros estamos... ¡Haciendo Perú! Bien, me encuentro con Carolina Benavides, ella es gerente de activos de aquí de mi banco. Carolina, hemos visto la historia de Simona, una mujer emprendedora y emblemática, ¿no es así? Sí, Simona originalmente es de Puno y ella siempre tuvo las ganas y la mirada en otros lugares, primero dentro del Perú. Venir a Lima fue también toda una nueva experiencia para ella y nunca se imaginó que terminaría yendo a la China. Y es en la China donde ella tiene ahora muchos de sus proveedores y es a partir de esta relación con los proveedores que ella, bueno, ha podido constituir una empresa, tiene una empresa formal, bueno, su negocio ha crecido sustantivamente de vender artesanías de lana, básicamente como ambulante. Hoy en día ella ya es propietaria de locales, incluso tiene proyectos de hacer una galería y, bueno, todo eso ha significado, pues, un esfuerzo grande a lo largo de los años y lo que repercute en la formalización y crecimiento de su negocio que beneficia al país. ¿Cómo, digamos, la ves como clienta, Simona? Bueno, es una clienta, como te decía, es una clienta estrella, es una clienta que realmente le puede enseñar muchísimo a muchas otras mujeres y hombres y, bueno, es alguien a quien tenemos aquí como referente. Entonces, lo que yo le diría a Simona es que se mantenga aquí fiel a mi banco, nosotros la queremos acá, la atendemos, le brindamos los servicios que necesita y así a muchos otros emprendedores y emprendedoras le ofrecemos los mismos servicios para el crecimiento de sus negocios. También le ofrecemos a nuestros clientes algunos otros beneficios. Uno de ellos es el programa Mi Consultor, que es un programa de asesoría personalizada para que nuestros clientes puedan trabajar con apoyo de un consultor los asuntos pendientes que ellos quisieran desarrollar en sus negocios. Entonces, la señora Simona se ha beneficiado de la asesoría de este programa y ha puesto en marcha algunos prospectos o planes para el crecimiento de su negocio. Esta cumbia mía, para que nunca me olvides, para que nunca me olvides, te canto esta cumbia mía. Bien, hemos llegado hasta San Juan de Miraflores y me encuentro con Carlos, que es asesor de mi banco. Carlos, vamos a conocer a una pareja de emprendedores, ¿no es así? Así es, Fiorella, estamos próximos a llegar aquí a la planta de producción del señor Edgar y la señora Beata, ¿no? Nos están esperando entonces, no nos demoremos más. ¡Vamos! Ahora sí, ya me encuentro con esta pareja de esposos emprendedores, Edgar y Beata. Coméntanos, Beata, ¿hace cuánto tiempo que tú tienes este negocio? Ese negocio tengo aproximadamente hace 15 años. Yo nací en el departamento de Huánuco. Mis padres me trajeron a la edad de tres meses de nacida a Lima. Mis padres radicaban en Villa María del Triunfo. Ellos se dedicaban al comercio y de ellos yo aprendí. Sí. Aproximadamente el año 2002 convoco a una reunión a mi esposo y a mis hijos. Y en esa reunión le digo a mi esposo, ya que tú fabricas máquinas para otras personas, le digo, ¿por qué no fabricas máquinas para nosotros trabajar? Y él me responde, sí, es el momento para trabajar. Y ahí es donde usted, señor Edgar, también es pieza clave para este negocio. Coméntenos antes a qué se dedicaba. Bueno, yo anteriormente tenía una empresa de servicios. Soy electromecánico de profesión. Me dedicaba a trabajar en diferentes tipos de empresas. Bueno, mi esposa, aproximadamente en ese año, ella le veía sus ganas de trabajar, su fortaleza, su fuerza incansable, ¿no? Y lo hacía con mis hijos, ¿no? Y lo hacían de manera artesanal. Entonces yo dije, bueno, en mi mente decía yo, bueno, va a llegar el momento que voy a tener que asumir la responsabilidad de fabricar las máquinas. Justamente ella me convoca en esa reunión y me emplazó, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque yo quería que de ella saliera esa pregunta, ¿no? O sea, que ella deseara que yo le sirviera en mis conocimientos a su empresa. Así que empezamos de ahí. Sí, yo me acuerdo que una vez invertimos mucho dinero en la fabricación de la planta. Y recuerdo mucho que me quedé corto, me quedé casi sin un centavo en el banco. Entonces, claro, que me estaba jugando el topo de todos, sobre todo la carrera de mis hijos. Y no me quedó una alternativa, yo tenía casi un 90% avanzado, no podía dar marcha atrás, ya no podía dar, tenía que seguir adelante. Gracias a Dios, conocimos a mi banco a través de mi esposa, ¿no? El banco nos acogió, vieron mi proyecto, ellos vinieron todos. Y ellos fueron los únicos que apostaron por nosotros. Yo particularmente quiero reiterar mi agradecimiento a mi banco, porque sin ellos no hubiéramos hecho nada. Y también agradecer a mi esposa, porque quizás ella ha sido la gestora de todo eso. Si ella no me hubiera dicho que no me puso el alto para decir, ya ahora trabajamos juntos, no, hasta ahora creo que estaría trabajando en otra empresa yo. Si no, y ella estaría pues con las arcas llenas. Sí, sí, me quedo misio. ¿Y se queda misio usted? Nosotros estamos... ¡Haciendo Perú! ¡Bravo, bravo! Bien, me encuentro nuevamente con Carolina. Carolina, hemos visto dos historias de emprendedores súper punches, pero hay muchas historias más, ¿no es así? Sí, cantidades. Mi banco tiene más de 500.000 clientes hoy en día. Digamos, siempre están preocupados, digamos, y dedicados a colaborar con los pequeños emprendedores. Sí, el origen de mi banco es justamente eso. Es un banco creado para atender a la micro y pequeña empresa en el Perú. Es un banco líder en eso. Este año cumplimos 15 años. Mi banco no surge de la nada, sino que viene de una experiencia muchísimo más larga, que es de Acción Comunitaria del Perú, hoy el grupo ACP, que básicamente son los forjadores del microcrédito en el Perú. Entonces, tenemos muchísimos años de experiencia, muchísimas historias de éxito, y, bueno, mi banco ha ido consolidando sus servicios y sus productos para atender mucho mejor a los empresarios de la micro y la pequeña empresa. Y también, como parte de la tradición de mi banco, siempre se han ofrecido programas complementarios a los servicios financieros. Por ejemplo, los programas de capacitación. Es algo en lo que mi banco invierte sustantivamente en recursos y en esfuerzos recursos humanos. Ahora, el enfoque de mi banco es justamente ese, que el crédito y los servicios complementarios realmente sirvan de soporte a nuestros clientes para que los negocios se conviertan en una fuente de prosperidad para ellos y para sus familias. La relación con el cliente se establece a través de un asesor de negocios. Los asesores de negocios constituyen casi la mitad del personal total de mi banco. Son personas que se acercan a los clientes, trabajan con ellos, los asesoran, les ofrecen los productos del banco, les ofrecen los servicios complementarios y los acompañan en su proceso de crecimiento. Entonces, sin ese vínculo, asesor-cliente, posiblemente todo este proceso de prosperidad no podría darse. Nosotros estamos... ¡Haciendo Perú! Si la fuerza de emprendimiento va acompañada del trabajo de una entidad financiera responsable, el éxito está asegurado. Para todos seguir, ¡Haciendo Perú! Nathalie, ¿este pasa el control de calidad? Sí. Bien. Si eres un peruano emprendedor y quieres contarnos tu historia, escríbenos a HaciendoPerú, arroba HaciendoPerú.com.pe y cuéntanos qué estás haciendo. En los ríos y en los valles estamos Haciendo Perú. En la calle y en los escuelos estamos Haciendo Perú. Todos estamos Haciendo Perú. Más información www.haciendoperú.com.pe.com.pe Más información www.haciendoperú.com.pe Gracias.